Yo en realidad les puedo enseñar mi serie ahora, es una lástima que ya, ya no tenga tiempo para eso. Porque estoy segura que ese paquetico, esas habitas de tres trapos, que no sé quién llegó a mi casa porque ni siquiera yo estaba ahí, se la dejaron a una vecina. Y ella me la subió por la noche. Y dos recargas son las pruebas que tiene el guerrero cubano para decir que yo estoy comprada. Actualmente, mi tarjeta en MLC, y puedo consultar el salto, tiene 1.70, que son más o menos 180 pesos cubanos. Ese es el dinero que me acompaña ahora mismo. Pero yo no quiero nada. Ustedes saben qué es lo que quiero. Yo quiero que cuando yo termine esto, las personas que se acercaron y me dijeron que querían ayudarme, yo quiero que esa gente, yo no voy a publicar el chat. Porque tengo demasiado de cobro para hacer eso. Yo quiero que esas personas que dijeron que me iban a ayudar, yo quiero que esas personas hagan así una captura de pantalla de la conversación. Borren los nombres y los suban. Compártanlo. Para que vean que yo no acepté nada. Casualmente, mañana a mí el gobierno del Cerro me citó para las 11 de la mañana. Supuestamente es para hablar del tema del gas. Y yo digo supuestamente, porque después que los compañeros del partido estuvieron sentados en mi casa y que yo les abrí las puertas y que les di la bienvenida y que conversaron conmigo y que anotaron hasta las frases que decía mi marido. Después de todo eso, me hicieron una sola pregunta. ¿Han tomado represalias contigo? Y yo dije que no. Y a partir de ahí, me tumbaron el internet. Perdón. No, no me lo tumbaron. Se me cayó. Se me cayó el internet. Todo el mundo en mi casa tenía, pero yo no. No, pero no fueron ustedes. Perdón, perdón. Fui yo que me tiré mal el dedo porque soy muy mala con la tecnología. Después de eso, me hicieron un artículo en Cuba de Bate. Diciendo que yo estaba financiada por alguien. Es un hombre el que escribió. Bueno, no es un hombre. No es un hombre. Es una cucaracha. Porque un hombre da la cara y por lo menos hubiera tocado la puerta de mi casa. Y hubiera dicho. ¿Tú me das permiso para hablar más de ti? O, mira, tú hubieras aparecido ahí y hubieras dicho. Mira, voy a hablar hoy de ti. Porque tú eres la comidilla en boca de todo el mundo. Yo no quiero ser la comidilla en boca de todo el mundo. Yo no quiero. Verdaderamente yo no quiero. Yo quiero que todo el mundo diga las cosas como son. Ya. Que si llegaste al cuerpo de guardia con tu niño con fiebre y no había dipirona. Y tuviste miedo de que convulsionara. Coño, lo digas. Que si tienes un niño enfermo y yo les he regalado las medicinas de mis niños sanos a niños enfermos. A riesgo de que después se enfermen y les pase algo. Si te la di, por favor. Si te sentiste identificado. Si alguna vez te ayudé. Yo no voy a decir a las personas que te he ayudado. Si alguna vez hice algo por ti. Devuélvelo de otra manera. Devuélvelo diciendo lo mal que te sientes de vivir como estás viviendo. Porque yo no recuerdo haber dicho que tomáramos el estado. Que diéramos un golpe de estado. Que esto era una dictadura. Yo no me metí con el sistema. Yo lo hice. O sea, yo no recuerdo haberlo hecho. Realmente yo no recuerdo haberlo hecho. Pero igual me voy a estudiar mi directa. Porque después que la hice. Dije que esa vez era un honorario. Y no quise verme más. Cuando esta noche ustedes escuchen horrores de mí. Que yo no voy a dejar que mis padres los vean. Porque el cuba de Baterajé. A mí me costó un hospital para mi mamá. Mi mamá tiene una arritmia que se llama Trin. Y no se ha podido hacer una ablación del corazón. Para salvar su vida. Y tiene que tomar ver a Pamilo. Que muchas veces se desaparece. Y le hemos comprado sobreprecio. Por cierto. Y ahí le dio una taquicardia que le puso expulso en 200. A raíz de toda esta situación. Y yo no he podido interactuar en las redes. Porque aparte de que no tenía internet. Estoy muy ocupada tratando de tranquilizar a mis niños. Que se alteraron bastante. Y a mi mamá. Y a mi padre de 81 años. Hipertenso. Que hace 5 meses atrás. Perdió un hijo. Infactado. Porque cuando llegó al hospital. No lo atendieron bien. Llegó al policlínico. Pero no fueron los médicos. No, no. Dios salpa a los médicos. El problema es que los médicos no son majos. Ellos no son curanderos. Ellos tienen que tener medicamentos. Insumos para poder trabajar. Y mi hermano llegó. Y no pudieron hacer nada por él. Entonces yo no puedo dejar ahora. Por ejemplo. Que mi padre de 81 años. Piense. No. Ahí nadie lo va a hacer cambiar. Su criterio de mí. Por supuesto. Mi padre me conoce. Pero no puedo dejar que nadie. Coja. El orgullo que siente mi padre. Por mí. Y lo convierta. En vergüenza. ¿Me entienden? Yo no puedo dejar que nadie vaya por ahí difamando de mí así. Tan tranquilamente. Que mañana la policía venga. Me toque la puerta. Y sin haber hecho nada. Sin haber puesto una bomba. Sin haber secuestrado a una persona. Sin haber amenazado a nadie. Es más. Que me va a acompañar. Que me va a acompañar. Un método para cocinar un puré para sus hijos. Y después no fuiste capaz. Pese a ser de pararte con Cuba de Bates. Y decirle. Coño. Deja eso. Deja eso. Dale paso. Que eso solo. Se va apagando. No lo hiciste. Entonces ¿por qué yo debería creer que mañana cuando yo vaya al gobierno del cerro. No me van a tener ahí una trampa preparada? Bueno yo se lo estoy diciendo a todo el mundo. Yo ahora mismo se lo estoy diciendo a todo el mundo. Yo ahora sí lo estoy haciendo público. A mí me citaron mañana para el gobierno del cerro. A lo mejor es para hablar del gas. A lo mejor es para llevarme presa. Yo no lo sé. Pero desde el día uno yo dije que no tenía miedo a que me llevaron presa. Porque es que yo no he cometido un delito. ¿Dónde está mi delito? Yo pido que expongan mis delitos. Yo les estoy diciendo. Yo les estoy diciendo. Que pueden revisar mis estados de cuenta. Vayan. Revísenlos. Es más no. Es que yo quiero. Yo insisto. Yo insisto. En que entren a mi perfil. Ah. Tropicana. Ustedes no se imaginan como los extranjeros van a Tropicana. Tropicana era un lujo en este país para los extranjeros. Lo que pasa es que el turismo internacional colapsó. Y ahora solo se lo pueden vender a nacionales. A los que les interese. Tiene más o menos un precio de la oferta de 700 pesos cubanos. Se supone que un profesional como yo. Que en aquel momento. Todavía trabajaba en campismo popular. Y ganaba 5.060 pesos. Como lo dije. Mi salario era un recibo de lujo. Se suponía que yo pudiera darme ese lujo. No obstante no salió de mi bolsillo. Y no voy a decir de que el bolsillo salió tampoco. Porque no tengo que dar explicaciones a nadie. Pero no obstante. ¿Por qué Tropicana es un lujo? Tropicana es un cabaret fundado. Antes de la revolución. Para los cubanos. De todos los tiempos. De todas las épocas. De siempre. No es para los extranjeros. No es para los millonarios. En cubano el millonario no dicen eso. ¿Por qué yo no puedo ir? ¿Por qué yo no puedo ir a la torre? Al restaurante de la torre. En el edificio Forza. El edificio Forza que ojo. Se les está cayendo arriba. Da pena. Da pena. Da mucha pena ese edificio. Porque es un... Un castillo. Que lo que lleva de recursos mucho. Y lamentablemente. No los hay. Y por eso hemos perdido otras tantas cosas valiosas. Como los edificios frente a la tienda La Puntilla. Todo el mundo los conoce. Están al lado del mar. Necesitan mantenimiento. Al final que está pasando se van a caer. Y eso es patrimonio de Cuba. Porque no sé si ustedes saben que el edificio Forza. Es uno de los siete maravillas. Una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana. En su momento uno de los edificios más grandes. Más altos. En América Latina. Y el segundo edificio más alto de La Habana. Yo no soy una churma. Yo no soy una rinquera. Yo no lo soy. Yo no soy esa persona que están intentando construir. Pero si ustedes le quieren creer. Adelante. Ustedes les pueden creer. Pero yo tenía que decirles. Yo tenía que decirlo. Con tiempo. Que yo no soy esa persona. Esa persona que van a intentar decir. Porque le pusieron dos recargas. Que me la pudo haber puesto mi familia. Pero es que mi familia en este momento me escribió. Para ayudarme. Y yo les dije que no. Yo siempre he entendido que mis hijos. A pesar de la situación. Han sido privilegiados. Porque a diferencia de otros niños. Gracias. A mis parientes en el exterior. No han convulsionado por una fiebre. No han dejado de ir a la escuela. No han dejado de calzarse o vestirse. Con humildad. Con mucha humildad. Entonces. ¿Qué estás intentando demostrar? ¿Qué estás intentando hacer un teatro? Para cuando me lleves presa a las personas. No me apoyen. Porque ya. A mí me da vergüenza. Porque además las personas que están armando ese teatro. Algunas. Sí me conocen. Trabajamos juntos. Porque yo fui cadete insertada. Del Minic en la Universidad de La Habana. Es público. Lo sabe todo el mundo. Está en mi perfil. Entonces. ¿Qué estás haciendo? Si tú me conoces. Tú mejor que nadie me conoces. Tú que estás detrás de la cámara. Esperando escuchar. Cuando yo hablo. Por teléfono. Para intentar grabar. Que estás jodiendo. Porque ahora mismo. Esta persona. Me ha llamado. Varias veces. Preguntándome. Por el número de zapatos de mis hijos. Por el número de zapatos de mis padres. Y hay muchas personas así. Y yo les estoy diciendo. Yo no quiero nada para mí. Porque yo no lo hice. Para que nadie me regalara un par de zapatos. Caballero. Hay que tener dignidad. Hay que tener dignidad. Cuando yo hablo de miseria. No hablo de la mía. Yo hablo de. Lo generalizado. Ah. El impacto que ha tenido el bloqueo. Es verdad que el bloqueo tiene impacto. Por supuesto. Un bloqueo económico de un país. Sobre otro. Sí, claro. Pero el problema es que nos hemos enviciado. Enviciado. Justificar. El mal trabajo. En justificar la escasez. Es justificarlo todo. Con la cortina del bloqueo. Ah. Pero cuando lo digo yo. Suena mal. Si lo dice un humorista. No hay problema. Pero si lo digo yo. Suena mal. He visto figuras públicas. Apoyándome. Y sé de otras. Que me han dado la espalda. Sé de gente ahora. Hay una especie de campañita. De madres. Haciéndose las arneadas. Y las sacrificadas. Yo no voy a mencionar nombres. Pero es muy fácil ser médico. Si tu marido es músico. Porque todo el mundo en Cuba sabe como vive un músico. Si tú no has puesto los pies en el aeropuerto José Martí. Tú y yo no estamos en la misma condición. Porque si tú sales y buscas. Y después entras. Tú no estás igual que el resto. Y aún así les estoy diciendo que mis niños son privilegiados. Mis niños son privilegiados. ¿Me entiendes? Porque mis niños tienen tantas personas que los quieren. Intentan ayudarme por ellos. Pero yo no quiero que nadie les dé nada. Yo no quiero que mi mamá. Que es mi mamá de crianza. En los Estados Unidos. En Miami. En la Florida. Utilice los fondos de su jubilación. Para mandarme un par de zapatos para mis hijos. Porque ella tiene 80 años. Ella necesita ese dinero para sí. No para mí. Y yo tengo 31. Yo tengo que poder trabajar y sustentar a mi familia. Caballero. ¿Qué pasa con nosotros? ¿En serio? ¿Qué pasa con nosotros? Esta noche. Cuando Guerrero Cubano anda todo el teatro. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Recuerden que nací en un solar. Por tanto a las personas que se les cayeron sus viviendas como resultado de los aguaceros. Yo he estado ahí. Yo sé lo que es eso. Mi solar está apuntalado. Y ahí vive mi abuela que tiene 92 años. Y que hace meses no le puedo dar un vaso de leche. Así que Guerrero Cubano. Si de verdad tú eres cubano. O eres argentino. O eres peruano. O eres humano. Si tú eres humano. Tú que estás detrás del teléfono. Si tú eres humano. Tú naciste de una mujer. Y tú vas a decir una mujer grande porque le sacó de Cuba. A tiempo de que no pasara nada de esto. Entonces. Acuérdate. Tú que hiciste el artículo en Cuba. Debate que también eres un macho. Tú eres un macho. Eso es abuso. Eso es como darle a una mujer con un palo. Pero en este punto yo no dudaría que hubiesen hombres que le levanten la mano a la mujer con un palo. Porque si por expresar dignamente lo que yo siento. Tú eres capaz. De crear un circo que al final va a afectar a mis hijas. Que mañana tienen que ir a una escuela. Y ojo. Lo estoy diciendo desde ahora. No me importa que me desaparezcan. Mi madre se va a operar loca. Pero no se metan con mis hijos. Lo estoy advirtiendo con tiempo. No se metan con mis hijos. A ti que estudiaste conmigo. Que estudiaste conmigo. A ti esa persona que está detrás del teléfono. Que sabes quién eres. Pero que soy tan digna. Tan digna que no voy a decir tu nombre. A ti que te leí en mi guía de estudio para terminar y graduarte. Porque si no hubieras sido así no te hubieras graduado. Eres una bruta y una mediocre. A ti. A ti. Yo tengo tres chamas. Que no les pase nada a mis hijos. Es todo lo que puedo decir. Mañana a las once de la mañana. Cuando todo este circo se acabe. Y yo me desaparezca de las redes. Porque yo nunca más voy a entrar a las redes. Para no tener que vivir. No por temor. Ojo. No por temor. Porque verdaderamente yo no sé de dónde estoy sacando la valentía. Porque yo no soy así. Pero bueno. Cuando se acaba de todo este circo. Si es que se acaba mañana. O el mes que viene. O dentro de nueve meses. O dentro de un año. O si me iban presa. O lo que pase conmigo. Y mis padres lo denuncien. Si usted alguna vez tuvo duda. De lo que decían la gente. Que si se los llevaban. Que si no sé qué. Bueno yo lo estoy diciendo desde hoy. Para si pasa conmigo usted pierda las dudas. Ojo. Caballeros los quiero. Mil gracias. Mil gracias a todas las personas que compartieron. De cualquier país donde estés. De donde me estés viendo. Desde Cuba. Desde la zona. Desde un solar. Desde una mansión. Desde donde estés. Desde Alaska. No importa donde estés. No importa. Mil besos. Porque no me he sentido sola ni un minuto. Es una familia enorme. Desde una zona. Eso mi me... helpful. Sí. beta.